A nombre del personal docente, padres de familia y directivos de la zona escolar 158, de preescolar y el mío propio, le hacemos entrega del presente de reconocimiento a la doctora Luchi de Angónica de Madrid, quien como presidenta del BIP de Boca del Río, tuvo a bien a realizar el Congreso Municipal para Padres de Familia durante la segunda semana del mes de abril en World Trade Center. Con todo lo anterior y el bienestar de las familias, nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Luchi Bonilla de Madrid. Muchas gracias doctora. Pueden pasar la directora. En estos momentos, la maestra Osiris Calleja. Esta tarde, su presencia nos confirma que hemos transitado por la ruta correcta de la educación. El compromiso que Salvador, Manzur y una servidora hoy ratificamos es el de generar condiciones equitativas para que todos los habitantes de Boca del Río tengan oportunidades de desarrollo similares entre sí. Sin embargo, no podemos y no podremos aspirar a todo lo anterior si no contamos con un medio ambiente propio para ello. El escenario ambiental al que nos enfrentamos cada día es más complicado. No hay otra alternativa, niños y niñas, amigos y amigas, que aportar cada uno de nosotros nuestro granito de arena. Contaminemos menos todos, cuidemos juntos el agua, ahorremos energía, separemos adecuadamente la basura, tengamos cuidado con los productos tóxicos y respetemos a los animales. Con estas medidas que cada uno de ustedes han desarrollado esta tarde, le daremos una mejor oportunidad a nuestra ciudad y a nuestro país. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el reconocimiento de que hoy he sido objeto. Mi gratitud y mi respeto a los padres de familia que nos hicieron el honor de acompañarnos en el primer congreso de padres de familia. Bienvenida entonces, la primera feria del cuidado ambiental, jugando, aprendemos y cuidamos nuestro mundo. que coadyuve a construir la ciudad moderna y limpia a la que todos, todos aspiramos. Enhorabuena para todas las escuelas y niños participantes. Muchísimas gracias. Con las palabras de la doctora Michi Bonilla de Mansur, presidenta del BID Municipal de Boca del Río, en esta primera feria ambiental. En estos momentos, ya hace el corte del tono, pedimos a todos los concurrentes, nos brinden un caluroso aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias.